El adolescente Michael Simon Galvez, de 16 años, ha visitado la Universidad Nacional de Ingeniería, con el fin de exponer sobre su experiencia en la multinacional Apple y sobre el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles. Él, a su corta edad, se ha convertido en un exitoso diseñador de juegos de video y aplicaciones para iPod e iPhone. Reside en Miami, es hijo de madre peruana y padre boliviano, y es considerado un ejemplo mundial de constancia, creatividad y emprendimiento, no solamente por su éxito en el mercado cibernético de la gigante Apple, que lo ha llevado al sitial más alto entre los emprendedores jóvenes de los Estados Unidos, sino también por ser un motivador para sus seguidores. Los ocho años, ya estaba inmerso en la tecnología. Comenzó con largas horas en las computadoras, creando páginas en Internet por diversión. Luego, creó una aplicación de juegos y se la mandó a Apple. Esta, en el primer intento, la rechazó. Luego, la mejoró y la mandó nuevamente y la aceptaron. Justamente porque es nuevo, hay mucha gente de diferentes países que están experimentando con esta aplicación y con esta plataforma. Y justamente por eso es que quiero ampliar a eso y ser uno de los primeros que tenga aplicaciones para esto. Justamente para que cualquiera que tenga ese celular pueda tener acceso al programa del Perú. Ya van unos cuantos meses ya que trabajaron en esta aplicación. Yo solito hasta ahora, pero poco a poco voy a crear la aplicación para que sea lo mejor posible. Por supuesto, cuando lo termino, nunca de verdad termino en la aplicación porque justamente quiero hablar en las redes sociales, con Twitter, Facebook, todo el mundo que me pueda mandar mensajes sobre qué sugieren que ponga en la aplicación. Entonces siempre empiezo a agregar más, pero ya ahora casi está terminada. Así que justamente para Marce estará en la tienda. Desde entonces no dejó de crear hasta sobrepasar la veintena de aplicaciones. Ha logrado en poco tiempo crear varias de las aplicaciones más reconocidas. Por ejemplo, el Club Penguin es una de las que ha desarrollado, la cual se vende a 0.99 dólares y de la cual recibe el 70% de las ventas en el iTunes. En tres semanas logró recoger 5.000 dólares y en promedio gana algo de 100 dólares diarios. En unos meses lanzará a la red de juegos dos aplicaciones, City Jam y el Imposible 2. Además de esta aplicación, Michael vende otras de la misma temática, algunas a este mismo precio y otras tienen un costo de hasta 4.99 dólares, como la que está lanzando para el iPad. Tiene 7 aplicaciones creadas para Apple y para el próximo año espera lanzar 5 aplicaciones más, incluida una que se llama Perú, que es una aplicación para que el Perú sea más conocido con imágenes, sitios, ciudades, restaurantes, guías, comida y simultáneamente que está conectado a Facebook, donde los usuarios van a poder recomendar qué lugares, qué restaurantes y qué comidas pueden visitar. Habrán un muro de últimas noticias, las cuales van a poder ser compartidas y notificaciones con alarmas. Esta aplicación estará lista en marzo de 2013 para Apple en 5 idiomas, inglés, español, árabe, hebreo y francés.